para hacerlo caer de la gracia de Dios y para que no se cumpliese el propósito que Dios tenía con este hombre, que era un propósito grande, que ya Dios se lo había revelado en misiones en sueños aleluya, ya en ese caso si hay que huir huya no es pecado hacerlo la Biblia habla de cuando hay que huir por ejemplo, dice huir de la fornicación huir de la idolatría alabado sea el nombre del Señor y dice que el impío huye sin que nadie lo persiga ¿por qué el impío huye sin que nadie lo persiga? porque sus hechos le dicen eres culpable y uno es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, dicen en las cortes entonces nosotros, todos nosotros éramos culpables ante Dios por haber transgredido la ley divina por haber transgredido aleluya la ley de Dios al descubrir la verdad nos damos cuenta la verdad que es Cristo nos damos cuenta cuán culpable éramos y siempre andábamos huyendo porque siempre tratamos de esquivar la verdad de que somos pecadores de que necesitábamos un Señor de que necesitábamos un Salvador aleluya que nos redimió que hizo nula el decreto ¿verdad? mire hermano Él pagó por nuestra culpa se hizo culpable y Él no evadió esa responsabilidad Jesucristo es nuestro mayor ejemplo hubieron hombres en la Biblia que evadieron sus responsabilidades hermano no solamente se evade la verdad aleluya cuando sabemos que somos culpables de algo o cuando somos cómplices de algo o cuando tenemos aleluya que hacer algo hermano que nos toca también evadimos esa responsabilidad y aleluya no queremos aceptar la verdad de los hechos por ejemplo hermano en una ocasión cuando Dios llamó a Moisés al principio Él quiso evadir el llamado de Dios porque le dijo yo no sé hablar yo soy un niño porque tú me mandas a mí y no mandas a otro evadió verdad la responsabilidad que Dios le ponía de ir para sacar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto Él dijo yo no sé hablar muchas veces Dios nos da responsabilidades Dios nos llama con un propósito y evadimos huimos esquivamos siempre andamos huyendo y no queremos admitir la verdad de nuestros hechos de que siempre estamos huyendo aleluya a lo que Dios quiere en nuestra vida siempre somos aleluya pero no todos verdad porque no quiero ser injustas pero la mayoría de los cristianos andan huyendo se convierten aleluya en prófugo de la justicia pero no de la tierra de la de Dios siempre están huyendo de Dios aleluya y a veces hacemos como los impíos que huyen sin que nadie los persiga alabado sea el nombre del Señor están huyendo de sí mismos de su conciencia de su verdad alabado sea el nombre de Cristo cuantas personas hay en la iglesia que tienen llamado de Dios talentos que pudieran ya estar en ministerios aleluya completos ya nombrados pero siempre están evadiendo siempre están huyendo siempre están esquivando alabado sea el nombre del Señor siempre están poniendo la responsabilidad de ellos en los hombros de otro aleluya y llevan una culpa porque muchas veces aleluya ellos pudiendo hacer grandes cosas no lo hacen llevan una culpa y entonces quieren culpar es que el pastor no me pone es que el concilio no me llama es que el hermano tal no me nombra oh pero cuando tú te dispones para el Señor el Señor pone en el corazón del pastor nombrarte aleluya cuando las cosas son de Dios cuando tú tratas de enfrentar tu realidad cuando tú tratas de ponerte en el lugar donde Dios quiere que tú estés cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas el Señor se encarga de promocionarte tú no tienes que hacerlo por ti propio es el Espíritu de Dios el que te promociona el que te mueve y el que te pone en el lugar que Dios quiere ponerte y eso nadie lo puede evitar el único que lo puede evitar eres tú si evades si huyes del llamado del Señor cuánto bendicen a Dios ¿no?